El pasado 23 de junio, en sesión ordinaria, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia resolvió una solicitud de declaración jurisdiccional previa, en un caso en contra de tres exjuezas de la institución. ¿Pero qué es una declaración jurisdiccional previa? Es la resolución que expide un juez o tribunal acerca de la existencia de dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable, en la actuación de jueces, fiscales o defensores públicos y que debe ser emitida de manera anterior al inicio de un sumario administrativo en su contra. Estas infracciones se definen de la siguiente forma. La manifiesta negligencia hace referencia a una falta gravísima que acarrea responsabilidad administrativa por ignorancia, desatención o violación de normas. En este caso, existe una forma de culpa que se caracteriza porque el servidor infringe su deber, pero sin conocimiento del mismo por falta de diligencia o cuidado, al no informarse en absoluto o de manera adecuada. Actúa con dolo quien al cometer una falta tiene conocimiento o conciencia de que determinada conducta infringe o quebranta de manera sustancial su deber jurídico, normativamente establecido, sea por acción u omisión. El error inexcusable es una falta grave y dañina. Consiste en un error obvio e irracional y, por tanto, indiscutible, hallándose fuera de las posibilidades lógicas y razonables de interpretación de las normas o de apreciación de los hechos de una causa. El doctor Luis Rivera Velasco, juez penal de la Corte Nacional de Justicia, motivó el informe de la solicitud de declaración jurisdiccional previa para conocimiento del pleno del organismo. El ciudadano consideró que las juezas habían cometido una de las infracciones graves tipificadas en nuestro Código Orgánico de la Función Judicial, esto es la manifiesta negligencia. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a su postura, las juezas, en primer lugar, habrían, al redactar la sentencia escrita, no coincidía con lo que en su oportunidad resolvieron oralmente. Y, en segundo lugar, porque, de acuerdo al quejoso, las juezas habían cometido manifiesta negligencia porque no tomaron en consideración una prescripción que, en principio, sí había sido considerada en el proceso judicial per se. En ese sentido, hemos considerado que lo que el ciudadano estaba es inconforme con la resolución de fondo de las señoras juezas y, claro está, que como la nueva sentencia de la Corte Constitucional nos indica a los jueces cuál es el procedimiento para poder determinar las declaraciones jurisdiccionales previas y previo a eso, o más bien, por eso es que el Pleno de la Corte Nacional redacta la resolución 12-2020, donde se nos permite seguir un procedimiento que es muy importante para la ciudadanía para que los jueces de instancias también tomen un lineamiento en cuanto a estas declaraciones jurisdiccionales previas, específicamente del numeral 7 del 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Con esta decisión, se garantiza por un lado la independencia judicial y, por otro, la transparencia en las decisiones jurisdiccionales. Corte Nacional de Justicia del Ecuador